Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa Que ensuciaste mi reputación Que te van en madres este amor Que importa, que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te nota Y así es la vida A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te enola y a ti es la vida Que me desangraste el corazón Que me hará justicia la nación Que importa, que importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa, que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te enola y así es la vida Hacia la vida Sorpresa te da la vida Y hombre Oye que hacia la vida no te callas a mentiras Y si ella te cuestiona cuida como responde Hacia la vida Hacia la vida Sorpresa te da la vida Y hombre Siempre la vida Siempre la vida te corresponde Y si le das amor Ella te amará Hacia la vida Ajá Ayúdalo de mano Miren para atrás Que de arriba te miran La vida La vida La vida Pero la vida Que loca Es la vida Así es la vida Es caprichosa Es caprichosa Es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Es caprichosa A carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te enola y así es la vida Ah, 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 ah Gracias.